Original de nosotros, la copia, ustedes Suena la canción que está de moda Las mujeres como locas no la dejan de bailar Este ritmo tiene cachondeo, sube y banca y me mareo Y el chisila sin parar Paso para aquí, paso para allá, allá Y se mueve, se mueve, se mueve Y me matan, me matan al bailar Y se mueve, se mueve, se mueve Y me matan, me matan al bailar A la una, a las dos A la one, two, three, four, five, seven, nine Ahora, a mover las horas Están duriendo todas Dale que van Arriba Las manos arriba A vivir la vida Hay que gozar Baila al sol Vamos loca Baila al sol Vamos loca Vamos loca Suena en un bulla y me enloquece Te gatella y me tremece Ay, que rimo cada vez En la pista pura de mi alina El corazón que me patina Y se viene el descontrol Paso para aquí Paso para allá, allá Y se mueve, se mueve, se mueve Y me matan, me matan al bailar Y se mueve, se mueve, se mueve Y me matan, me matan al bailar A la una, a las dos A la one, two, three, four, five, seven, nine Ahora, a mover las horas Están duriendo todas Dale que van Arriba Las manos arriba A vivir la vida Hay que gozar Ahora A mover las horas Están duriendo todas Dale que van Arriba Arriba Las manos arriba A vivir la vida Hay que gozar Baila sola Vamos loca Baila sola Vamos loca